¿Cómo llegaste tú al mundo del profesional de la información? Pues llegué al mundo del profesional de la información por orientación paterna. ¿Por? Orientación paterna. Ah, paterna. Yo quería estudiar la historia del arte y cuando estábamos en tercero de BUC, lo que antes era BUC, había unas salas de orientación en el colegio. Yo iba a ir a la historia del arte. Mi padre no veía muy claro, él es una persona que viene de la rama científica y tecnológica, no veía muy claro que yo estudia esa historia porque decía que en el futuro no había. Y cuando yo me iba a ir a la charla que daba filosofía e historia, me trajo un folleto de la carrera que se acaba de implantar en la Universidad de Coruña de los futuros que podía tener un documentalista. Fui a la charla y la charla la impartió la que después fue mi jefa, hasta hace unos pocos meses. Y me entusiasmó ya la vía de la documentación. Porque después acabé en bibliotecas, pero... Me gustó siempre el mundo de la búsqueda, la selección. Yo descubrí Internet en el año, diría yo 17 años. Me entusiasmo. Y de hecho creo que no me he equivocado. La primera semana, el primer mes de la carrera me gustó. Lo descubrimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!